...comprar pan y hasta ahora no vino. Pero sí, mira, cinco lucas toda la vida. Aplausos para el señor que dio cinco lucas. Ahí nomás, ahí nomás, solo son cinco. Mira, de estas doallas, común y corriente, yo voy a parecer un pollo. A la una, a las dos y a las tres. Todos con las palmas, ¿eh? Para que salga bien, pues. Este es el mejor truco que yo tengo, aunque no crean. Gracias a este truco, yo estuve en Perú. Es un programa de talento llamado Perú, tiene talento, sí. Y me votaron porque talento no tengo. Así que vamos a ver qué tal sale, ¿ya? Sí. Un pollo, a la una, a las dos y a las... Pero todos, a la una, a las dos y a las... Un pollo, directamente desde Perú. Sí, señorita Laura, lo salvé de una apoyada. ¡Fuerte el aplauso para el pollo! Ah, no, la verdad es una estupidez, pero me relaja, que es lo más importante. Ahora sí, vamos a comenzar con el espectáculo, con el verdadero show. Vamos a ver qué tal nos va hoy día. Sí, por fin me logro ir a Santiago en Uber, amigos. Ya, ya, está muy peligroso acá con Piapó. Vamos a ver qué tal nos va, amigos. Todos con las palmas, para comenzar viene yo. Mira, observa. Se viene, mira. Ya que no hay tanta gente...